El gol de la América, esta semana en siempre, siempre, siempre sobre la jugada con Reinaldo Tilguat. Es difícil, pero yo les he dicho, miren, la ley para mí, como entrenador, está para el de 15 años como para el mayor. La ley para mí, si te equivocas vos y te equivocas, van a pagar. Entonces, yo no veo, si se equivoca Roberto Moreira y se equivoca el niño de 14 años, igual lo voy a corregir igual a los dos. Porque no puedo medir la vara de una manera y de otra. La ley para mí se hizo pareja para los dos. También he visto, Reinaldo, que sos bastante activo en X, te gusta estar ahí comentando. No, es que a veces hay cosas que molestan. Por ejemplo, yo les dije la vez pasada, miren, yo el único premio que no quiero ganarme nunca es el de Fair Play, el que se ganó Colombia. Porque no somos señoritas. Ese es el único premio que no quiero, de Fair Play. Eso es el premio, ni lo vayan a recibir. Porque no quiero. Porque te está diciendo que es un equipo manso, pasivo, que te dan lo mismo. No, mete cuando tienes que meter. Y si tienes que, a veces yo le digo, pegar una patada, pégala, pues si es fútbol, pues. Pero yo un premio de Fair Play no lo quiero. Fair Play no lo quiero.